Música Recientemente el Papa Francisco reunido con cientos de miles de jóvenes en Paraguay dirigió un discurso muy original a ellos basándose en la práctica de las bienaventuranzas y se animó a ofrecer seis consejos para conseguir la auténtica felicidad esa que todos deseamos y que tu joven, tu señorita también deseas ¿Cuáles son esos seis consejos? El primero, felices los que tienen misericordia No se puede llegar a la felicidad sin tener la capacidad de perdonar y no se puede perdonar si no dejamos que la misericordia de Dios llegue a nosotros Número dos, felices los que saben ponerse en el lugar del otro en los que tienen la capacidad de abrazar, de perdonar Todos hemos alguna vez experimentado esto Todos en algún momento nos hemos sentido perdonados ¡Qué lindo que es sentirse perdonado! Es como recobrar la vida, es tener una nueva oportunidad porque no hay nada más lindo que tener nuevas oportunidades Es como que la vida vuelve a empezar y eso nos dice el Papa Es saber perdonar, saber encontrarse con el otro y volver a comenzar Un amigo fiel, un amigo bueno es el que perdona Tenemos que volver a empezar cada día y renacer Tercer consejo, felices aquellos que son portadores de nueva vida De nuevas oportunidades Que no andan siempre todos decepcionados Que donde van, llevan alegría Llevan vida aquellos con quienes se encuentran Y dan siempre oportunidades para salir adelante de cualquier dificultad Cuarto consejo que nos da el Papa Felices los que trabajan para ellos, son portadores de nueva vida Los que luchan para ellos Que dicen, yo puedo con el Señor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y puedo ayudar Número 5, errores tenemos todos Equivocaciones, miles Por eso, felices aquellos que son capaces de ayudar a otros en su error En sus equivocaciones Que son verdaderos amigos y no dejan tirado a nadie Esos son los limpios de corazón Los que logran ver más allá de la simple macana Y superan las dificultades, dice el Papa Y el último consejo Felices los que ven especialmente lo bueno de los demás No miren lo negativo de los otros Tengamos una cultura de confianza Dejémonos llenar del amor del Señor Para que seamos felices y transmitamos esta felicidad Que así sea